A propósito del tema, el cónsul chileno en Lima, Alejandro Maricio, está evaluando trasladarse a Piura para indagar sobre la situación de este sujeto. Según la tercera de Chile, el diplomático dijo estar informándose al respecto. Tenemos instrucciones de nuestra Cancillería de no descuidar el tema y estamos tomando contacto con el Ministerio Público de Chile y dependiendo de lo que pase, ha indicado, existe la posibilidad que me traslade hasta donde se encuentra el presunto espía. También ha indicado que aún es pronto para evaluar la situación y dijo que espera la información oficial por parte de instrucciones que vengan de la moneda.